¿A qué son pasiones? Al cabo el amor se acaba El amor y el dinero El orgullo se vuelve helada ¿Por qué no le ha tenido hermosa prenda amada? ¿Por qué no le ha tenido hermosa prenda amada? No habías venido ni bien Por engaño a mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? No habías venido ni bien Por engaño a mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? No habías venido ni bien Por engaño a mi amor En el árbol de la hermosura Y aquí está dirigida En el árbol de la hermosura Gracias.